Tengo años conociendo a María. Sé que se levanta muy temprano todas las mañanas para trabajar en su negocio. Así como ella, en mi barrio hay muchos hombres y mujeres que se fajan día a día para darnos los productos y servicios que necesitamos. Yo me imagino que es mucho el esfuerzo para sacar un negocio adelante. Y en estos tiempos debe ser aún mayor el sacrificio. Es ahora que debemos apoyar más a los negocios pequeños, los de barrio, los del pueblo, los de siempre. Es hora de que le demos valor a lo nuestro. La República Dominicana está listo para te invitar de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues en este momento nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, donde tendremos un interesante conversatorio con el director de Aeropuertos Cluster Nortes, el señor Carlos Rodoliconde. Como todos ustedes sabrán, el sector de la aviación ha sido uno de los más afectados. Durante la pandemia, aeropuertos de todas partes del mundo estuvieron cerrados por meses, pero ahora estamos en un momento de reapertura, de reactivación del turismo y asimismo de los vuelos a nivel nacional e internacional. Hoy estaremos hablando de eso justamente aquí en Plus Team. Bueno, pues en esta mañana vamos a conversar un poquito con el señor Carlos Rodoliconde, director de Aeropuertos Cluster Norte. Bienvenido a Plus TV. Gracias a ti por invitarme y estoy a tu orden y a contestar a todo tu público la pregunta que entienda de rigor. Señor Carlos, quisiéramos que nos hable un poquito sobre usted y sus funciones aquí en el Aeropuerto Gregorio Luperón. Bueno, si quiere comenzamos con una retrospectiva de mis inicios en la aviación. Yo tengo 22 años en el sector aeronáutico. Comencé en Aerodón desde el inicio de la concesión. Además de mis funciones dentro del aeropuerto, he fungido también como secretario general del Cluster Turístico de Santo Domingo. Y ahora también nos corresponde también tener una silla también en el Cluster Turístico de Puerto Plata y de Samaná. Mi función aquí no solamente se limita a este Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón en Puerto Plata, sino que también nos corresponde el Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch en Samaná y el Aeródromo Doméstico de Arroyo Barril. Hay muchas confusiones con el término Cluster Norte y quisiéramos que nos aclare un poquito esa parte. Sí, es muy interesante y oportuna la pregunta, Mabel. Pues el día pasado hubo una pequeña confusión donde se asumió que había algún cambio de nombre para Aerodón. Yo creo que es un orgullo y para mí como dominicano también que un aeropuerto nuestro tenga el nombre de un prócer y de un héroe como es Gregorio Luperón. Yo creo que no podíamos estar más orgullosos de un nombre como este. Y obviamente el tema del Cluster Norte es porque Aerodón, dentro de su reingeniería, hizo una división de dos grandes grupos de aeropuertos, de los seis que administra. A mí me corresponde administrar los aeropuertos de la Costa Norte, llámese Puerto Plata, Samaná y Arroyo Barril. Y mi colega Eugenio Pérez Luengo administra los aeropuertos de las Américas, El Higuero y Barahona. Que además está decir que me correspondió a mí también administrarlo como director de esos aeropuertos. Excelente aclaración. Señor Rodoli, ¿qué se está haciendo desde el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón para recuperar la confianza y garantizar la seguridad sanitaria en estos momentos? Mabel, es una pregunta muy interesante porque yo siempre digo que los pasajeros no visitan los aeropuertos. Los pasajeros normalmente visitan los destinos y yo creo que mi trabajo aquí está más allá de la verja perimetral que cumple con el aeropuerto, sino ayudar a la comunidad para que el pasajero sienta la confianza de venir al destino Puerto Plata. Nosotros como aeropuerto sí hemos hecho grandes esfuerzos desde el inicio de la pandemia. Un grupo de profesionales nos hemos reunido trabajando en conjunto con organismos internacionales que regulan la aviación, como es la IATA, que es la que aglutina todas las aerolíneas, y también la ASI, que es la que aglutina todos los aeropuertos. Yo creo que nosotros fuimos también pioneros en proponer algunos protocolos que fueron implementados por esos organismos. Y hoy en día se ven los resultados, ya que nosotros fuimos acreditados con una certificación de aeropuertos saludable, que se llama la AJA. Es una acreditación que indica que nosotros estamos cumpliendo con las medidas de protocolo, distanciamiento, punto de higienización, sanitización de las áreas, procesos posterior a las operaciones, que obviamente no hace acreedor de ese certificado. Vemos que además de sus funciones en Aerodón, también tiene mucho interés en la reactivación del turismo de la zona. Y mencionó anteriormente que los turistas no vienen al aeropuerto, sino a visitar los atractivos que tenemos en el país. ¿Cuál es su rol en el clúster turístico de Puerto Plata, que anteriormente mencionó que pertenece? Bueno, nosotros realmente desde Aerodón apoyamos e impulsamos, no solamente el clúster, sino cualquier otro aglutinado o mesa que pueda promover los destinos donde están nuestros aeropuertos. Desde el clúster turístico de Puerto Plata, estamos muy de la mano trabajando con la junta directiva, de hecho somos miembros de la junta directiva del clúster, donde las iniciativas que se pueda tener para el destino, Aerodón hace, apoya o de alguna manera va de la mano con esa iniciativa, pero también las iniciativas que podamos tener nosotros, como un grupo que viene de una casa matriz que maneja 48 aeropuertos a nivel mundial, también poder incentivar las rutas que puedan traer más pasajeros a estos destinos. Con las mejoras en la tecnología, ¿se está implementando alguna aquí en el aeropuerto para facilitar los procesos a los turistas? Hay varias iniciativas, una de ellas es muy de la mano con el Ministerio de Turismo, Migración y Aduana y además el Ministerio de Salud, que es el nuevo proyecto e-ticket que está recién iniciando. Es un proyecto muy interesante que obviamente viene a resolver una situación que data de muchos años, que es el tema del papel que tiene que llenar el pasajero a su salida y a su llegada. Sabe que tiene que llenar el formulario de migración, luego tiene que llenar un formulario de aduana y ahora se adiciona un formulario de salud. Eso va a estar de alguna manera sintetizado en un formulario digital donde el pasajero cuando llegue puede mostrar a su llegada un código QR que presenta y tiene toda su información. Es un proyecto que nosotros estamos apoyando, estamos trabajando junto con el Ministerio para que esto sea un éxito como ya ha iniciado del pasado mes. Excelente, porque eso además agiliza también el proceso migratorio y de entrada al país. Es correcto. Y algo importante, el tema de ese proceso y otros más que puedan venir en el anexo 9 de facilitación es que se hace más que necesario en estos tiempos donde hay que mantener el distanciamiento social y cumplir con algunas normas de no aglutinar a muchas personas. Los procesos que sean más fluidos obviamente van a apoyar también esa medida sanitaria. De no tener tanto contacto con papel, con personal y parte de la tecnología también son los self-check-in que iniciaron ya en Santo Domingo, posteriormente vendrán a Puerto Plata y otras iniciativas como ha hecho Migración que son los Autogates que ya están en Santo Domingo y que esperamos también que Migración pueda instalar algunos Autogates aquí en Puerto Plata. Excelente. ¿Usted nos puede hablar un poquito sobre la relación del IDAC y AeroDOM así como las entidades con las que ustedes trabajan de la mano? Bueno, como tú sabrás Mabel, AeroDOM es una empresa concesionaria del Estado Dominicano. Nosotros somos operadores y administradores de los aeropuertos que al final del día es un bien del Estado. Las instituciones del Estado que están dentro del entorno aeroportuario no solamente del IDAC, está la Junta de Aviación Civil, está también el Departamento Aeroportuario y la Comisión Aeroportuaria. El IDAC es el regulador de todo lo que es la navegación aérea y por ende son nuestros, de alguna manera, es una entidad que evalúa el desempeño de seguridad que el aeropuerto puede implementar en sus pistas de aterrizaje, en su sistema de ayudas visuales y todo lo que tiene que ver con la seguridad operacional. Entonces, de hecho, el IDAC es la institución principal en lo que es la operación de la navegación aérea y por ende nosotros tenemos que cumplir con las normativas y recomendaciones que emanan de esa institución. Aerodón es una empresa privada y el IDAC pertenece al Estado. Es correcto. Señor Rodoli, luego de la apertura de las operaciones, ¿cuáles han sido los mayores logros en cuanto a vuelos de los mercados emisores más importantes para el país? Mira, yo creo que más que nosotros, yo creo que el Estado Dominicano merece un gran aplauso porque el Estado ha sido muy proactivo en tomar medidas eficientes y seguras. No es solamente reaperturar, sino que se reaperture de manera segura y que se pueda sostener en el tiempo. Hemos visto que la reapertura ha sido escalonada y que ha dado muy buenos resultados. Inicialmente, nosotros estamos contando con pasajeros étnicos, que es el dominicano ausente, que viene a visitar su familia porque tenía mucho tiempo sin verla, sobre todo con el tema ahora de la pandemia. Pero el país, y eso es importante que lo sepan, está muy bien preparado para recibir cualquier pasajero extranjero. Lo que los aeropuertos piden, porque obviamente no es solamente que el aeropuerto esté listo, sino que su emisor o su aeropuerto de origen también tenga la apertura. Nosotros estamos esperanzados que los mercados de Canadá y Europa sigan aperturándose de manera que nosotros podamos tener ese flujo como en años anteriores teníamos de esos destinos. ¿Cuáles son los vuelos que se estarán reaperturando para este trimestre, dígase diciembre, enero, febrero, marzo? Bueno, nosotros actualmente contamos con el mercado de Estados Unidos, con vuelos diarios de JetBlue, de Delta y de United. Estamos esperando ahora en este mes la apertura del mercado canadiense, con dos importantes aerolíneas, que de hecho ya una de ellas inició su operación hace dos semanas, que Air Transat. Y luego obviamente contamos con el mercado europeo, que es muy importante. Excelente. Cualquier reconocimiento que pueda recibir una entidad aquí en la zona es de orgullo para todos nosotros. Y sabemos que recientemente ustedes recibieron el Airport Health Accreditation y también recibieron un premio por la parte de turismo accesible aquí en el aeropuerto Gregorio Lupero. ¿Nos puede hablar un poquito de esto? Sí, es correcto. El primer caso y el más necesario en estos días con el tema de la pandemia es que la Organización Mundial de la Aviación Civil y también el Consejo Internacional de Aeropuertos buscó la manera de estandarizar protocolos y medidas que los aeropuertos puedan aplicar de manera que el pasajero retome la confianza de poder viajar. En ese sentido fue un trabajo muy árduo. Estamos hablando de semanas de trabajo para poder cumplir con esos protocolos y cumplir con varios requisitos que, si te digo alguno, son más de 157 páginas para poder cumplir con un formulario. Y obviamente trabajamos muy de la mano con la ASIC de Canadá, donde está su casa matriz en Montreal. Pudimos cumplir, mandamos las informaciones, ellos hicieron las auditorías y finalmente los aeropuertos de Arodón, todos han logrado la acreditación de salud de aeropuertos, que es un premio bastante importante, sobre todo para retomar la confianza en el pasajero. Excelente. Entonces, para concluir, nos gustaría que nos hable de los retos y desafíos para el 2021. Bueno, concluir con la pregunta anterior, los aeropuertos inclusivos, que fue el premio que logramos en este aeropuerto y también las Américas, son medidas que se hacen para poder garantizar el mejor servicio y la seguridad de los pasajeros que tienen movilidad reducida, o más bien que tienen alguna discapacidad. Ese fue el premio también que obtuvimos recientemente. Pero te voy a agregar otro premio adicional que obtuvimos el año anterior, fue el ASQ, que es una encuesta que hace también la Organización Mundial de Aeropuertos o el Consejo Internacional de Aeropuertos, donde premia a los aeropuertos que, acorde a la información que le dan sus pasajeros, son lo que mayor grado de satisfacción pueden tener durante su experiencia en las terminales. Son 36 preguntas que se hacen, incluyendo hasta la conectividad terrestre, facilitación, higienización, disponibilidad de Wi-Fi, entre otras tantos puntos. Y nosotros fuimos el aeropuerto ganador con el primer lugar en aeropuertos de nuestra categoría. Estamos hablando de aeropuertos que manejan dos millones hacia abajo. Y nosotros obtuvimos dos veces el primer lugar en ese renglón. Así que también es algo muy importante y que los puertoplateños deben de celebrar junto con nosotros. Mira, el reto mayor que tienen los aeropuertos nuestros es poder lograr estabilizar la curva de crecimiento de los pasajeros. Yo creo que ese es el mayor reto. Las estructuras aeroportuarias están en muy buenas condiciones. Este aeropuerto, por mencionarte algo, puede manejar hasta 6 millones de pasajeros con la capacidad instalada que tiene actualmente. Pero obviamente, con esta situación de la pandemia, se está viendo subutilizada y obviamente esto afecta de alguna manera horizontal todo el desempeño, no solamente de Aerodón, sino de todas las instituciones y de las empresas que laboran en los aeropuertos y que de alguna manera se lucran del movimiento de los pasajeros. Yo creo que el reto mayor para este 2021 va a ser poder retomar la confianza y que el mundo se aperture. No solamente, como te decía al principio, estar listos nosotros como destino Puerto Plata, sino que nuestros emisores estén también a la disposición de permitirle a sus ciudadanos que puedan viajar sin restricciones mayores. Entonces, yo creo que ese va a ser el reto, no solamente del país, sino del mundo entero. Y vuelvo y repito, yo creo que aplaudimos y nos sentimos muy orgullosos, primero en mi posición de director de aeropuertos, pero también como ciudadano dominicano, de que el gobierno está haciendo los mayores esfuerzos para mantener esta industria que es, de alguna manera, la industria que toca más sectores e impulsa la economía del país. Entonces, vamos a seguir apostando por eso. Antes de concluir, no puedo irme sin la pregunta que todos los puertoplateños siempre tienen sobre el aeropuerto y es los precios comparados con otros aeropuertos del país. Sería bueno que usted, en su posición, que tiene ya más conocimiento, nos pueda aclarar esta parte para que la gente se sienta en confianza con el aeropuerto de Europerón y sepan cuál es esa diferencia, por qué los precios son más altos aquí en comparación a otros aeropuertos. Mira, Mabel, yo creo que vamos a necesitar otro programa para explicar eso. Y te digo porque yo tengo muchos amigos puertoplateños que quiero y adoro y una de las inquietudes que normalmente me abordan cuando estamos en cualquier actividad social es el tema de los precios. Yo creo que el primer punto es pedirle al aeropuerto plateño que sigan apostando en su aeropuerto, que sean orgullosos de su aeropuerto, que independientemente de las tarifas puedan ser más altas, que hagamos el esfuerzo adicional de seguir apoyando la operación por este aeropuerto. Eso va a ayudar a reducir incluso los costos. Aerodón, para que entiendan bien, es el mayor afectado de esa situación que pudiera haber en algunos casos. No necesariamente siempre los tickets por el aeropuerto internacional Gregorio López Obrón son más caros. Incluso el día pasado hicimos una búsqueda y comparamos tickets a Miami, por ejemplo, en 240 dólares, donde ningún otro destino lo tenía. Pero es un tema de mercado. Es un tema muy puntualmente de las líneas aéreas y la conectividad que tenga. Incluso hasta del tipo de pasajero que pueda operar por acá. Muchas personas me decían, pero ¿cómo un vuelo a Haití es más caro que a Nueva York? Depende del mercado. Yo manejé el aeropuerto internacional Joaquín Balaguer y tenemos líneas aéreas locales y un vuelo que está tan cercano, porque el ciudadano común lo mira por distancia incluso. Pero hay muchos ingredientes que tienen que ver con el costo. No tiene nada que ver y no tiene nada que ver con un tema de que este aeropuerto sea más caro para operar. Al contrario, las tarifas aeroportuarias están reguladas. Así como el combustible, que usted va a una bomba de tal marca o va a otra de otra marca y la gasolina debe de costar lo mismo. Lo mismo pasa en aviación. Todas las tarifas aeroportuarias, llámese landing fee, las tarifas de servicio, tienen que estar reguladas por el Estado. Así que todos los aeropuertos tienen la misma. Incluso hay aeropuertos que pudieran, desde el punto de vista comercial, ser más costosos. Pero un tema muy netamente de la línea aérea y del mercado. Yo creo que lo que debemos hacer es el esfuerzo conjunto, desde el ciudadano viajero hasta las autoridades, de poder ponernos de acuerdo o más bien trabajar en conjunto para poder reducir los costos. Pero eso tiene que ver mucho con el flujo. Entonces, mientras más puertoplateños utilicen este aeropuerto, más económico le puede salir su ticket porque es un tema de demanda del mercado. Y si tenemos más demanda, podemos tener incluso más incremento de vuelo. Entonces, yo lo que le pido a través de tu programa a los puertoplateños es que cuando busquen un ticket, hagan la cooperación y si la diferencia no es mucha, que utilicen su aeropuerto, que sentamos el orgullo de volar por el aeropuerto de Puerto Plata, como hay otro destino, que sus ciudadanos son muy orgullosos. Y usted le puede ofrecer un ticket por 100 dólares en el este o en Santo Domingo y prefieren usar su aeropuerto local. Entonces, yo creo que ese es el mensaje. Yo creo que juntos podemos lograr que este destino sea más competitivo en ese sentido. Mientras más vuelos, mejores los precios. Es correcto. Bueno, señor Carlos Rodolicón, director del aeropuerto Cluster Norte, agradecidos de que nos recibiera el día de hoy. ¿Se tiene algo más que agregar? Que estamos a su orden. Este escritorio y estas oficinas están abiertas para ustedes para aclarar cualquier inquietud, cualquier duda, pero sobre todo para apoyar que el destino Puerto Plata y toda la zona norte sigue echándose adelante. Y sé que estamos en muy buenas manos y sé que los puertoplateños con esta experiencia también de la pandemia al final todos vamos a salir con un aprendizaje importante donde vamos a poder aplicar temas que a lo mejor en el pasado no lo teníamos en cuenta y lo vamos a valorar un poco más. Entonces, estamos a tu orden, Mavela. Agradezco tu tiempo también y estoy a la disposición tuya en lo personal y de tu programa. Pues muchísimas gracias. Buen día. Espero que estas informaciones hayan sido de valor para todos ustedes y como pueden ver todos los sectores están trabajando para la reactivación del turismo para ver esa dinamización nuevamente aquí en la zona norte del país. Desde aquí, desde el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón nos despedimos y agradecemos como siempre a todos nuestros patrocinadores y también a nuestra planta televisora OFM Television. Tengo años conociendo a María. Sé que se levanta muy temprano todas las mañanas para trabajar en su negocio. Así como ella, en mi barrio hay muchos hombres y mujeres que se fajan día a día para darnos los productos y servicios que necesitamos. Yo me imagino que es mucho el esfuerzo para sacar un negocio adelante y en estos tiempos debe ser aún mayor el sacrificio. Es ahora que debemos apoyar más a los negocios pequeños, los de barrio, los del pueblo, los de siempre. es hora de que le demos valor a lo nuestro. y los de siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video